La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En aquellos días, José reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. José dijo a todo el pueblo, si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes, que los humildes lo escuchen y se aleven Que los humildes, que los humildes lo escuchen y se aleven Unos a otros en el temor de Cristo Las mujeres a su marido, como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Como Cristo es cabeza de la iglesia Él que es el salvador del cuerpo Como la iglesia se somete a Cristo Así también las mujeres a su marido En todo Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia Él se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla Purificándola con el baño del agua y la palabra Y para presentársela gloriosa Sin mancha, ni arruga, ni nada semejante Sino santa e inmaculada El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Entonces Jesús les dijo a los doce También vosotros queréis marcharos Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Queridas Dariana y el amigo Sara Pacoca Que pedís a Dios y a su santa iglesia La gracia de profesar temporalmente En el Instituto de Reyes De la Puebla de María Santísima Te damos un abrazo Señora, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para seguir a otros dioses Dariana, Geraldine, Sara, Dakota Seguramente que estas impresionantes declaraciones De cariño y de ternura De Pedro para con su maestro Jesús O la del antiguo pueblo de Israel Hacia el Dios de los padres Reflejan vuestros sentimientos ahora Que estáis a punto de pronunciar Vuestros primeros votos como religiosas De pureza de María Queridas Dariana, Geraldine, Sara, Dakota Consagradas de Dios por el agua y el Espíritu Santo Queréis consagraros más estrechamente a él Por la profesión religiosa Sí, creo Queréis guardar la castidad por el reino de los cielos Aceptar voluntariamente la pobreza Y prometer obediencia para seguir a Cristo Con mayor percepción Sí, quiero Que Dios omnipotente Os lo conceda por su gracia Amén Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo, Dakota Pérez Medina Respondiendo a tu llamada Y movida por el firme propósito De consagrarme más íntimamente a ti Ante las hermanas presentes Y en manos de la hermana Emilia González Superior a General del Instituto de Pureza de María Hago los votos de pobreza, castidad y obediencia Según nuestras constituciones por el tiempo de tres años Y me entrego de todo corazón a tu servicio en la iglesia Por medio de la educación según nuestro carisma Haz que crezca en amor y fidelidad a ti Y con la ayuda de nuestra Madre de la Pureza Viva mi consagración para gloria del Padre En docilidad a la gracia del Espíritu Santo Y a imitación de Jesucristo Amén Hoy me dijo que sí Pero no, no me sé decir dinero Hace tiempo que te quiero Y te vivo para mí Hoy me vuelvo a cantar, la canción que me suena por adentro, desde aquel primer momento en que te crecerás. Y es decir, se te va a recorrer, cada día de mi vida, y la música está en las mañanas más quieras. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo, Sara Gutiérrez Gutiérrez, respondiendo a tu llamada y movida por el firme propósito de consagrarme más íntimamente a ti, ante las hermanas presentes y en manos de la hermana Emilia González, Superiora General del Instituto de Pureza de María, hago los votos de pobreza, castidad y obediencia según nuestras constituciones por el tiempo y tres años, y me entrego de todo corazón a tu servicio en la Iglesia por medio de la educación según nuestro carisma. Haz que crezca en amor y fidelidad a ti, y con la ayuda de nuestra Madre de la Pureza, viva mi consagración para la gloria del Padre, en docilidad a la gracia del Espíritu Santo y a imitación de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, viví por ti, viví por ti, viví por ti, viví por ti, Señor Jesús, es nuestro sonido, Cuídame siempre el amor Señor Jesús, mire para ti Mire por ti, mire por ti Señor Jesús, esposo mío Cuídame siempre el amor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo, Gerardín Navas González Respondiendo a tu llamada Y movida por el firme propósito De consagrarme más íntimamente a ti Ante las hermanas presentes Y en manos de la hermana Emilia González Superiora General del Instituto Pureza de María Hago los votos de pobreza, castidad y obediencia Según nuestras constituciones Por el tiempo de tres años Y me entregó de todo corazón a tu servicio en la Iglesia Por medio de la educación según nuestro carisma Haz que crezca en amor y fidelidad a ti Y con la ayuda de nuestra Madre de la Pureza Viva mi consagración para gloria del Padre En docilidad a la gracia del Espíritu Santo Y a invitación de Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo, Dariana Martínez Salaniz, respondiendo a tu llamada y movida por el firme propósito de consagrarme más íntimamente a ti, ante las hermanas presentes y en manos de la hermana Emilia González, Superiora General del Instituto Pureza de María, hago los votos de pobreza, castidad y obediencia, según nuestras constituciones, por el tiempo de tres años, y me entrego de todo corazón a tu servicio en la Iglesia, por medio de la educación, según nuestro carisma. Haz que crezca en amor y fidelidad a ti, y con la ayuda de nuestra Madre de la Pureza, viva mi consagración para gloria del Padre, en docilidad a la gracia del Espíritu Santo, y a imitación de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, vire para mí, vire por mí, vire conmigo. Señor Jesús, esposo mío, cuídame siempre, amor. 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 Amén. Sara, recibe esta cruz signo de la entrega sin reserva a la que has sido llamada que ella te enseñe que del amor en cruz nace la vida Amén Recibe este velo signo de tu consagración a Dios y de tu dedicación al servicio de la Iglesia Amén Recibe las constituciones de nuestra congregación que haciendo las vidas en ti vayas creciendo día a día en pertenencia y adhesión a ella Amén Geraldine, recibe esta cruz signo de la entrega sin reserva a la que has sido llamada que ella te enseñe que del amor en cruz nace la verdadera vida Amén Recibe este velo signo de tu consagración total a Dios y de tu dedicación al servicio de la Iglesia Amén Recibe las constituciones de nuestra congregación que haciendo las vidas ante en ti vayas creciendo día a día en pertenencia y en adhesión a ella Dariana Recibe esta cruz signo de la entrega sin reserva a la que has sido llamada que ella te enseñe que del amor en cruz nace la verdadera vida Amén Amén Recibe este velo signo de tu consagración total a Dios y de tu dedicación al servicio de la Iglesia Amén Recibe las constituciones de nuestra congregación que haciendo las vidas en ti vayas creciendo día a día en pertenencia y adhesión a ella Amén 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 ¡Gracias! Por la Iglesia, para que fiel a la llamada de Jesús, de ser signo e instrumento de salvación, anuncia a los hombres la buena noticia del Evangelio, y que en constante escucha viva, según el Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Ofrecemos, Señor, este pan y vino, para que sean transformados por tu Espíritu en tu cuerpo y sangre. Auténtico alimento que llena y da vida al entregarse, por amor, hasta el final. Con ellos, ponemos sobre tu altar todo lo que somos, vivimos y amamos. Ofrecemos la honda sed de eternidad que llevamos en nuestro interior, sabiendo que sólo tú puedes saciarla, que sólo tú, verdadero don, estás al final de nuestras frágiles búsquedas, que sólo tú, das sentido y plenitud a nuestros anhelos más profundos. ¡Gracias! 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 Te damos gracias, Señor, porque hoy te manifiestas de una forma muy cercana en las vidas de cuatro personas que nos son muy queridas, Dakota, Sara, Gerardín y Dariana. Con ellas, tú nos has hecho reír y llorar, divertirnos y trabajar, alegrarnos y enfadarnos, hablar desde el corazón y de cosas tontas para reír, sentir tu presencia y tu perdón, tu cercanía tan humana, y el misterio que envuelve, toda vida que sale de tu mano. Tú has sido grande con ellas, y con nosotros al dárnoslas. Por eso, te damos gracias, porque grande es tu amor, Señor. Gracias, porque en Dakota te diste a conocer como el Dios en quien podemos poner nuestra confianza. Porque ella se siente sostenida por ti, por tu fidelidad. Por eso puede decir, sé de quien me he fiado. Llévala de tu mano siempre, Señor. Gracias, porque tu promesa, yo la bendeciré, es bendición para Sara y para todos los que nos la vamos encontrando en el camino de la vida. Gracias por su fe y abandono en ti, porque tu fidelidad y tu constancia es y seguirá siendo su seguridad. Llévala de tu mano siempre, Señor. Gracias, porque desde que la creaste, dijiste a Gerardín, tú eres mía. Te he llamado por tu nombre. Y tu llamada nos revela en ella un don para nosotros. La seguridad de un amor incondicional, paciente y siempre sorprendente. Llévala de tu mano siempre, Señor. Gracias, porque en tu misericordia nos miras con amor. Y en la llana, tu capacidad de promoverte ante el que sufre, ante nuestra debilidad, se hace cerdura. Porque sintió que mirándola la amaste. Llévala de tu mano siempre, Señor. Dios de la vida, haz de sus vidas una continua actitud de agradecimiento por tu amor, por tu fidelidad, por tu paciencia y tu ternura con ellas y a través de ellas. Amén. 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 Amén.